qué tal gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en el canal de melo universe esta vez estamos en finance at freddy's dos cinco noches con el refredo dos pucha de play pues bueno gente como está estamos aquí en este vídeo de finance at freddy's 2 así que bueno este ya saben que en el primer vídeo que subí de este de finance freddy's les había dicho que no que pasé la noche 1 y la noche 2 por mi propia cuenta para porque todos ya sabemos cómo funciona la noche 1 y la noche 2 así que para no alargarlo mucho verdad pero éste vamos a empezar con la noche 3 que ya saben que en el vídeo pasado no pasé la noche 3 así que esa vez la voy a pasar en serio que la voy a pasar entonces me voy a estar aquí hasta pasarla ahora sí ahora sí voy a estar aquí hasta la que la pase tal vez edita el vídeo mucho pero ya voy a estar aquí hasta que lo consiga así que bueno llevamos los leyes way continuar estamos aquí otra vez con estas cosas a ver si no me alteran tanto estos cabrones así que bueno empecemos con este vídeo de finance at freddy's 2 también también quiero recordar que estoy voy a estar subiendo muchos vídeos muchos amigos ahora entonces estén muy atentos al canal sí por favor estamos aquí ahora caer este cabrón tenemos que estar siempre asentos a esta cámara vamos vamos así que bueno ya saben que los que me jodían era boni boni y chica pero de los animatrónicos viejos esos eran los que me estaban jodiendo en el vídeo pasado estos güeyes son los que me jodían un chingo que espero que este como dice pues es este libre al medellas ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí porque ahora después ya como que siempre estar aquí no sea bueno hoy estaba todo normal y hay la caja casi son las 1 de la mañana y no pasa nada absolutamente nada y perdonen si igual en este vídeo no hablo mucho pues es para para estar más atentos para que no me salen tan rápido qué bueno bueno está bien a ver aquí está otra vez otsi maldito otsi ya déjame en paz la caja 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 maldito maldito quien es y rogué seguro ya está aquí boni bueno qué raro lo bueno ok ok ya ya ahí ya son los conductos va 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 no sé no sé y no me importa quien sea al cabrón no está ya vamos casi siempre que aparece casi casi al inicio en los conductos es boni y el niño de los globos ¿vale? casi siempre aparece no está todo bien todo bien 2 de la mañana es en serio no sé quién están los conductos no sé también tengo que calibrar mi habilidad con el mouse porque no son las mejores eh ah si este también les quería decir otra cosa que voy a hacer propio muy pronto mi propio mi propia intro uy cabrón no 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 ay ya me mato 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 ya todo por estar hablando se me fue eso y lo que estaba según yo bien atento ahhh vete a la chingada wey tu y tus pinches amigos ahhh vamo 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 a verlo otra vez 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 ahhh pinche chica wey pinche chica vete a la verga ya no me puedes dejar en paz vete con vete con fredic creo que tenías con él un relato ahhh vete a la instalación este pues no es algo seria pero bueno vamo vamo iba también wey ya eran las 3 de la mañana casi las pinches 4 ahhh vete a la chingada wey vete a la chingada wey vete a la chingada vete a la chingada vete a la chingada ahhh vete a la chingada wey vete a la chingada 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 vete a la muy bien, muy bien, la caja, es que hoy también vengo, hoy vengo también con este video un poco, este, distraído, así que, perdonen si hago otras cosas, o sea, pole, si no hago bien las cosas en el juego, ok, ya, ya, ya se activó, balloon, ya se activó, vale, 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 está bien, está bien, ah, shit, ah, vete a la chingada, wey, con este pinche nivel puto, ah, wey, vale, 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 sea tengo que espantar a hot si ahí viene nadie a chingarme la madre las dos de la mañana es que está como escucho los conductos de ventilación que siento que ya se acerca boni y hace rato en la noche pasada no apareció entonces como después puto pues ya ven y chingame la madre uno no 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, 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 ¿Quiénes daban los ductos? O sea, ¿escuchan los ductos de ventilación y ni siquiera sé quiénes son? Ah, güey, vete a la chingada, güey, vete a la chingada. Tú y tus putos amigos, güey. Que se voy a chingar al boni del animatrónico viejo boni del... de Payne's Freddy's 2, del 1 y del 2, güey. Váyanse ustedes a la chingada, güey. ¡No mames! ¡Oh! 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 ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Oh, fuck, oh, fuck, ok, ahí está chica. Bueno, de hecho estos animatrónicos que parecen... en frente mío no me pueden hacer daño. Los únicos que me pueden hacer daño es... Fotsy, Fotsy. El... ...wiboni... ¡Ay, mira! ¡Chinguene a su puta madre, güey! Chinguen a su puta madre Sí, ya sé, güey, chinga tu madre Ok, 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 ok Ay, güey, es que como ya me aparecieron los dos A huevo tengo que hacer esto Ay, espero que no me chinguen Como en el video pasado Que me chingaron ya en la pinche A las pinches 5 de la mañana Faltaban como pinches 12 minutos Dos minutos para que se acabara casi Bueno, yo le calculé Y no, güey, vete a la chingada, güey Estos pendejos Estos pendejos solamente me quieren a chingar la madre, güey A huevo, a huevo, si acabo Ay, mira, ahí vienen, ahí vienen Corre, 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 cárgate, 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 cárgate A huevo, huevo, huevo Uy, huevo Ok, 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 ahí está Potsy Ay, pinche Potsy Potsy, Potsy, Potsy de mi corazón Ok, es las 4 de la mañana, güey, a huevo Que no me espanten a las 5 de la mañana, por favor, güey Es que no mames, güey Oh, que viene por eso, pendejo Ahora, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Cinco de la mañana, huevo, 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 huevo Todos me la pelan, hijo de puta Bueno No más, no más, no más ¿De qué dice qué decir, güey? Oh, fuck. Oh, fuck, güey. Aquí, güey, aquí está este, güey. Ya, aguanta, aguanta, aguanta. Solo déjame recargar esto, por favor. Es que, güey, siento que viene. Y ni siquiera sé de dónde. Por favor, que ya están las seis, güey. Que ya están las seis. Hola, caja. Güey, se me olvida siempre. ¡Haya, güey! ¿Sí? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estamos alegrando! Güey, es que por un momento se... ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡A huevo! ¡A la pinche noche! ¡Rey a la carita! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡A todos me la pelan, puto! ¡Sí, tú, tú! ¡Vete a la jodida! ¡Pincho y puto! ¡Pincho y puto! ¡Tú y chicas, güey! ¡Voy a hacer esto a la verga! ¡Voy a hacer esto a la verga, güey! ¡Ah, mira! ¡Ay, es cierto! Que iba a perder este cabrón. Este cabrón. Lo que yo siempre... Lo que siempre me pregunto es cómo... ¿Cómo engaño a Freddy si... Si su máscara que yo me pongo es de él? O sea, no... ¡Ella! No. No. No, 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 no. No, 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 no. No. A ver, a ver, a ver. A ver este... Bueno. ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Espera en un momento, chicos! Ahora sí ya volví. Perdónen. Pero bueno. Este... Este... Bueno, estuvo... muy bien ya pasé la noche 3 y ya en el siguiente vídeo pasar a la noche 4 así que bueno éste solamente les quiero decir que gracias por el vídeo y que éste estaré subiendo más de finance of redis tal vez también de país 3 del 4 de miliguanes to play y este más de dejo de éste de de hoy anime el de animación que lo había subido este con un falla sobre dos más chido y posiblemente más juegos tal vez más le tal vez les suba un juego de deporte es que bueno este hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado mucho y bueno hasta aquí el vídeo gente si les gustó denle en un me gusta por favor que eso me ayudan muchísimo y bueno hasta aquí el vídeo y bueno nos vemos en el siguiente vídeo que haga así que bueno nos vemos adiós